Hola, ¿qué tal? Les enviamos un caluroso saludo desde la Oficina de Divulgación e Información y les traemos las informaciones que están aquí en la Universidad de Costa Rica durante esta semana. Queremos invitarlo y también invitarla muy cordialmente a la Feria Expo Innova UCR 2014, este año con el lema Crear Consentido. De 9 de la mañana a 4 de la tarde en el comedor estudiantil se va a realizar esta Feria Expo Innova. Se exhibirán más de 50 proyectos generados por unos 380 estudiantes de la Carrera de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Y también queremos invitarlos e invitarlas a la que usted se pueda matricular en estos cursos libres que ofrece la Universidad de Costa Rica propiamente a la Escuela de Estudios Generales. En el primer piso, ahí se va a realizar la matrícula de estos cursos libres en la sede Rodrigo Facio Brenes. Del lunes 7 de julio al jueves 10 de julio para que lo tenga en consideración. De 9 de la mañana a 12 mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde en la Escuela de Estudios Generales en el primer piso. Los costos son de 7 mil colones. Si usted desea conocer más de estos cursos libres que van a darse, puede llamar al 2511-4165 o al 2511-6342. Estas son las informaciones y actividades que tenemos desde la Oficina de Divulgación e Información para Desde la U.